Y con sabor de cumbia Vámonos bailando, vámonos gozando Esta rica cumbia que ya está empezando En la nueva era de la cumbia buena Que todos los barrios ya están esperando Vámonos bailando, vámonos gozando Esta rica cumbia que ya está empezando En la nueva era de la cumbia buena Que todos los barrios ya están esperando Vámonos bailando Música Música Vámonos bailando, vámonos gozando Esta rica cumbia que ya está empezando En la nueva era de la cumbia buena Que todos los barrios ya están esperando Vámonos bailando, vámonos gozando Esta rica cumbia que ya está empezando En la nueva era de la cumbia buena Que todos los barrios ya están esperando Para bailar Música 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 Música